Hola Leo, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura atemporal. Es una nueva serie para preguntar cómo atraigo al amor a mi vida. Pero para responder esto es necesario primero identificar qué te pasa, Leo, que no logras atraer al amor. Gracias por estar acá. Ahora, aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, incluso Venus, si es que te conoces ese signo también de tu carta natal. Vamos a ir comenzando. ¿Qué pasa con Leo que no logra atraer el amor a su vida? Ese amor lindo, ese amor completo, ese amor que te mereces. Uy, saqué dos cartas, está bien. Iba a sacar una, salieron dos. ¿Cómo trabajas este tema en tu interior? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y cómo trabajas este tema exteriormente? Viste que tiene que haber una conjugación de tareas. A ver, déjame correr para que se vean. Ahí está. Tarot de 8, complementamos con Tarot Rider. Entonces, las primeras dos cartas para graficar un poco qué es lo que te viene pasando energéticamente, que no logras atraer el amor, es el arcano 4, el rebelde, y la carta 5, el extraño. Veamos, ¿qué quiere decir con esto? ¿Me muestran? Veamos, dame un segundo, Leo. Está bien que cuando uno termina alguna relación, algo se rompe, algo se corta, pero me habla de una actitud acá que puede ser que tú la hayas hecho o lo hicieron contigo. Y me habla de la actitud de que una vez que se cortan los lazos, que se rompe algo, una relación, en tu pasado es para que vayas mirando, está este dejo de mirar a la otra parte como si hubiese sido, o como si fuera un completo extraño en tu vida. Entonces, tienes que saber que energéticamente todas las personas que pasan por nuestra vida nos dejan una enseñanza. Y tal vez acá me habla de una capacidad de desconexión tan rápida. Ojo, con dolor, sí, puede haber habido dolor, duelo, el sentimiento de pérdida, pero veo que eso te lo guardas tan adentro y por fuera te muestras tal vez tan bien o tan seguro o aceptando esta decisión, si es que te habían dejado en algún momento, que hay como un divorcio tuyo de la persona, lógicamente se separaron, pero es ese divorcio de todo el bagaje, toda la experiencia, toda la energía que entre ustedes dos en algún momento caminó junta. Entonces, al romper de esta forma un lazo, sin honrarlo, sin quizás transitar el duelo correspondiente, o sin expresarte, es como que desconocieras la importancia que la persona que estuvo contigo, no estamos hablando de un ex en específico, ojo, la importancia que la persona que estuvo contigo tuvo, y siento que tiene que ver un poco acá, me habla la justicia, de has sido siempre justo o justa con esas personas que pasaron por tu vida o te centraste simplemente en el dolor que a ti te causaron, porque veo que es como que te enfocas y pones el foco en el sufrimiento que te ocasionaron producto de lo que haya sido y que dio paso a estas desconexiones, más que en quizás pensar que la otra parte también podía estar sufriendo algo así. Veo una cuota de orgullo. Y tú me dices, pero ¿qué tiene que ver con atraer a alguien nuevo si esto fue con las relaciones pasadas? Tiene todo que ver, Leo. Porque energéticamente, como uno tome el final de una historia en nuestra vida, como se haya cerrado ese capítulo, uno queda vibrando así, en eso. Si tú vibras en esto, en tu propia verdad, en esa poca tal vez empatía con la otra parte, en solamente centrarte en tu idea de cómo fue esto, sin ser parcial, ve un poquito de injusticia. Y no te lo digo para enjuiciarte, sino que para que mires y trates de ser lo más justo posible también con esto. Acá hay un patrón que evita que alguien diferente a esta persona que se fue, llegue. Alguien mejor. Alguien que sí te haga bien. Alguien que sí se quede. Ese amor bonito por el que estamos preguntando. Este es un punto de partida. Obviamente puede que haya más elementos, pero acá es necesario empezar a mirar más adentro. Y la reflexión para tu interior es la carta número dos, la amigabilidad. Junto con estas otras. Es que veo que adentro tuyo puede haber una capacidad de... Una vez que terminaron conmigo o que terminé con el dolor adentro, obviamente, pero de forma... Es como que te obligaras a decir basta. Ya está. Ya está. Esto se acabó. Por mucho que me duela, no quiero saber nada de la persona, no me interesa como esté. Y acá te estás pidiendo todo lo contrario. Te estás pidiendo que sientas la carga de todas esas relaciones fallidas del pasado. Y que, por favor, uses la empatía. Que te pongas también en el lugar de todas las personas que han pasado por tu vida y que te dejaron daño en algún momento. No importa cuál. Amígate con el pasado. Amígate con las circunstancias. Si tienes a gente bloqueada, literalmente, en las redes sociales, cosas así, no es necesario bloquear a nadie. Si te bloquean, está bien, no te hagas cargo de eso. Pero tú, si tienes un bloqueo también mental contra alguien, no quiero ver a esta persona ni en pintura. Por mucho daño que te haya hecho, eso no te sirve porque es una carga, es una mochila energética, Leo, que hace que los de afuera, esos amores lindos que queremos atraer, no lleguen. Entonces, te pide hacer un sacrificio interior. No te está diciendo que vayas a golpear la puerta de los ex y pidas disculpas o digas, ah, te entiendo, ¿por qué me dañaste? No. Es una actitud interior a nivel mental que va a repercutir en tu campo vibracional, en tu energía, hacer las paces con tu pasado. Así lo pondría como en una, en un eslogan, en una leyenda. Parece simple, pero aparentemente no. Porque es como que tuvieras en tu corazón o en tu mente un cajoncito, un baúl con las decepciones, se cerró la llave, la tiró al mar. Otro baúl, el abandono, la mentira, el corte, etc. Están todos guardados. Hay un departamento en tu mente, en tu corazón ahí. Vas a tener que ir a abrir cada baúl y comprender. Y sacar también las enseñanzas a la luz de lo que es justo. Sacándole la carga emotiva. Comprendiendo, ¿por qué esta persona me hirió? Ah, no nos llegamos a conocer. ¿Por qué esto? Ah, porque evitábamos hablar con la verdad. Por ejemplo, te está pidiendo que vayas a analizar y revisar, ¿bien? Paralelo a eso, a nivel exterior, que va súper ligado de la mano, te dice ten paciencia. Mira, salieron de vuelta dos cartas. Ten paciencia. Ten paciencia. Para tomar de vuelta las riendas de tu vida. Esto sobre todo si es que has tenido alguna ruptura hace poco, o no tanto, pero que todavía te duele, todavía la sientes. Ten paciencia con el proceso del duelo. Con esa decepción que pudo haber causado alguna relación anterior en tu vida. Tente paciencia. Tente paciencia. No te apures. No trates de salir al mundo a buscar locamente un amor. Yo sé que no lo haces, pero lo digo así de forma exagerada, Leo, para que se entienda. Ten paciencia. No pienses que estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien, sino que piensa que estás ganando la oportunidad de rearmarte sólidamente. Y ten paciencia con este proceso interior, porque te hace una invitación a ir relación por relación, cada una de ellas que te dolió, y analiza. Y ponte, por favor, a los zapatos de ese compañero o de esa compañera que te acompañó. Un mes, un año, diez, no importa. Es necesario. Y te están diciendo algo. Van a venir personas. Van a venir personas. Pero tómatelo con calma. No te apures. Ah, ah. Eres signo de fuego, lo sé. Pero acá, manejarse de manera madura en la vida, tiene que ver con haber aprendido a no vivir con carencias emocionales que hacen que me aferre a la primera persona que viene, o a alguien que me gusta, o que me da indicios que le gusto. ¿Ves? Con calma. Hay tiempo. Hay tiempo. ¿Qué más te dice Los Ángeles del Romance? Por favor, para los Leo. Respecto a qué tiene que hacer para atraer al amor. Complementamos con los Arcángeles. Y también con el oráculo de las diosas. Ok. El Arcángel Jofiel te dice... Mira, estos son consejos bien prácticos. Te dice limpia... Todo. Desde tu energía alrededor tuyo. ¿Ok? Y deshazte de la basura que tengas acumulada. De las cosas que nos sirven en tu hogar, en tu espacio. Limpia tu espacio. Y te dice... Usa Feng Shui. Literal. Yo te lo leo. Quiero que se vea, que se note... Uf, no. Bueno, cuando quieras. Para enfocar. Usa Feng Shui. Necesitas hacer una limpieza. Y esto tiene que ver quizás con los recuerdos. Si es que eres de las personas que gustaba guardarse recuerditos de alguna relación anterior. Eso también. Energéticamente. Ahí se ve. Energéticamente no está bueno. Déjalo atrás. Déjalo atrás. Airacura te habla Leo. Estás recién empezando. Así que ten paciencia. De vuelta te dice lo mismo contigo mismo y con los procesos. Y no te rindas. Paciencia. Es la misma palabra que usaba... ¿Ves? Ahí está. Paciencia. Está en inglés. Que usaba la otra carta. Del arcángel Jorfiel. Porque te están diciendo de vuelta. Viene un compromiso para ti. Pero para eso tienes que honrar todos los compromisos anteriores que hubo en tu vida. Sacándole la carga dolorosa. Y quedándote en esa verdad. Bien. Hago esta lectura con mucho cariño. Leo. Me la pidieron ustedes. No son las lecturas habituales que hago. Si es que es primera vez que vienes al canal. Pero la hice porque me la pidieron. Y estoy complacida. Son puntos de partida. Ojo. Después cada camino es súper individual. Pero por acá vamos. Para que te abras a un amor. Un amor real. Que estés bien, Leo. Nos vemos en otra serie de videos. ¡Gracias!